Bienvenidos a la Biblia hablada libro de números capítulo 12 Miriam y Aarón critican a Moisés Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer etíope ellos dijeron ¿Ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado a través de nosotros también? Pero el Señor escuchó lo que decía, en verdad Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre en la tierra Así que el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vengan los tres a la carpa del encuentro Entonces los tres fueron allá y el Señor bajó en una columna de nube, se detuvo a la entrada de la carpa y llamó a Aarón y a Miriam Entonces cuando ellos se acercaron, Él les dijo, escuchen mis palabras Cuando hay un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me comunico con él en visión Le hablo en sueños, sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés Pues nadie en toda mi casa es tan fiel como él Yo le hablo a él directamente, con claridad y sin acertijos Él ve el aspecto del Señor ¿Cómo es que ustedes se atrevieron a criticar a mi siervo Moisés? El Señor se enojó mucho con ellos y se marchó En cuanto la nube se quitó de encima de la carpa Miriam quedó leprosa, con la piel blanca como la nieve Cuando Aarón se volvió hacia Miriam y la vio así, le dijo a Moisés Oh Señor, no nos castigues, pues hemos pecado totalmente Te ruego que no dejes que ella quede como un niño muerto antes de nacer Una vez nuestra madre dio a luz a una criatura con la piel medio deshecha Entonces Moisés le suplicó al Señor Oh Dios, te pido que la sanes Luego el Señor le dijo a Moisés Si el padre de ella le hubiera escupido en la cara ¿No habría durado su humillación siete días? Entonces que la mantengan fuera del campamento por siete días Después de los cuales se le permitirá entrar de nuevo al campamento Entonces ellos dejaron a Miriam fuera del campamento por siete días El pueblo permaneció en ese lugar hasta que regresó Miriam Después de esto el pueblo dejó a Zerok y acampó en el desierto de Pará El pueblo permaneció en ese lugar hasta que regresó a Zerok y acampó en el desierto de Pará